El dato de Cristina Pues mire William, hoy se reunirán con el fiscal Espitia, Germán Barón, Angélica Lozano, Roy Barreras y Fincho Cepeda para conocer la posición del nuevo fiscal. Esta reunión fue solicitada por Roy Barreras y por Fincho Cepeda y muchos no entendemos la razón de esta reunión, sobre todo que este estatuto de anticorrupción fue presentado por la fiscalía y el fiscal Espitia pues trabajó en la administración de Néstor Humberto y estuvo al tanto y además fue uno de los que patinó que saliera este proyecto de ley. Entonces la pregunta es si esta reunión es para seguir dilatando y dilatando para que no alcancen los tiempos entendiendo que estos dos, es decir, Roy Barreras y Fincho Cepeda son uno de los senadores que se han opuesto a varios de los artículos de este estatuto. William, ya solamente falta esperar. Esperar que esta reunión tenga frutos y que logren convencer a Roy Barreras y a Fincho Cepeda y a los senadores que todavía no quieren votar estos artículos como es acabar con los resort cinco estrellas, que los bandidos cumplan la totalidad de la pena en una cárcel y muchas más disposiciones que le pegan a todos esos bandidos que se nos roban los recursos a los colombianos, los recursos de nuestros impuestos. Ojalá los colombianos recibamos muy pronto la buena noticia, que tenemos nuevo estatuto anticorrupción y que ser pillo en este país no paga.